Este Ecuador no necesita odio, no necesita miedo, necesita algo que la gente de a pie y los que tenemos buena voluntad podemos darle con creces si es que estamos unidos. ¡Paz! Paz no es aguantar, la paz es respetar y hacerse respetar. ¿Sabes lo que es para mirarte insectos y huecusas? Y cuando se conculcan todos estos derechos que yo he mencionado, se atropella al pueblo. ¡Libertad! Vamos a duplicar este escuadrón volante. Diez nuevas camionetas, cien nuevas escopetas, diez mil nuevos cartuchos y cien nuevos hombres al servicio de Guayaquil para duplicar el escuadrón volante en su lucha contra la delincuencia. ¡Y progreso! Salir a usar esas armas de fuego, ya saldrán las cotorras nuevamente. ¡Aclamar por los derechos humanos la porción podrida de la ciudadanía! ¡Tiene que caer abatida! ¡Tendrá que caer abatida!